Hola, miren, hoy vengo cortito como anoche, voy al grano, digo porque en este país pasan tantas cosas que se necesitan 24 horas para comentar todo lo que pasa aquí, miren, arranco con la noticia de que fueron a deponer al Congreso de los Estados Unidos una delegación de Puerto Rico sobre la salud y la crisis financiera y el gobernador de Puerto Rico no fue, y la gente se pregunta, caramba, pero ¿por qué no fue Alejandro? Bien sencillo, miren, yo me imagino que la respuesta de Alejandro García Padilla a esa pregunta sería algo así, ¿Me no speak English? ¿Para qué voy a ir a deponer al Congreso si yo no entiendo ni hablo ni un poquito de inglés? ¿Me no speak English? Miren, el gobernador no sabe hablar inglés, le preguntaron, what's your name? Y él dijo, las 3 de la tarde. ¿Ustedes creen que él va a ir a hacer un papelón al Congreso? Miren, no, vamos con las llamadas para que el pueblo se desahogue. Vamos con las primeras llamadas. Buenas noches. Ojera, ¿qué opina que se lleven las justas para Mayagüez? Miren, esos políticos llevan 20 años haciéndose en Ponce y de momento Ponce ya no reúne los requisitos para las justas. Les voy a decir los requisitos. Fácil, Mayagüez, municipio popular. Ponce, municipio PNP. Ahí está a Mayita, la alcaldesa de Ponce. Mira, se la pusieron de Mayita. Le dieron clavados antes de la justa. Mira, y las justas ya no son justas, digo yo. Buenas noches. Vamos con la próxima llamada. Ojera, ¿tú corriste en la justa como a Ponce de León? Mira, eso canto infeliz. Yo corría en las carreras de relevo, ¿sabes? Aquí tengo el batón por si te lo quieres agarrar. Ah, pero tienes que avanzar. Digo, si es que me quiere hacer relevo, ¿verdad? Canto de morón, turba. Próxima llamada. Buenas noches. Ojera, ¿viste la luna roja? Mire, la luna se puso roja y el chorro de la mone tomándole fotos y subiéndola a las redes. Ya están los populares diciendo que hasta la luna se puso popular. No. Y los PNP ahora están diciendo que hasta la luna está sangrando. Digo, yo le digo a la gente, mírenla bien, mírenla bien, que para la luna nos vamos a tener que ir si esto sigue como va. Aunque con la suerte que tenemos, nos pasa como le pasó a la bandera de Estados Unidos, que nos clavan hasta en la luna. Próxima llamada. Buenas noches. Mira, se tiró Ricky, así que se echabó bien, Luis. Ay, se tiró Ricky, ay, Ricky, el nene lindo Ricky. Miren, dicen que Ricky suda más que el papá. Tiene unos clases panquees. Miren, un consejo gratis a los políticos. Póngase una camisa oscura para que no se le note el panquee. Eso se ve mal y huele peor. Miren, hasta las nolas estaban sudadas. Porque, digo, porque le sudó la rabadilla, la andija, tú sabes. Si es como el papá, Dios no coja confesado. Miren, ya los PNP están diciendo que Ricky se tiró el domingo y el lunes se acabó el racionamiento. Ya le están diciendo al mesita. Eso sí, miren, pues Luis se le tiró con todo. Con amigos así no hacen falta enemigos. Atacaron a Ricky porque no ha ministrado nada. Pero Ricky dijo, sí, yo he ministrado. Yo he ministrado un fast food. Yo limpio mi cuarto que bastante regao que está. Digo, él dice que él sabe de economía porque a él le sobraba la mesada que sus papás le daban. Por eso es buen administrador Ricky. Miren, y nunca tuvo que vaciar esa alcantía. Nunca tuvo que romper el puerquito. Ustedes han visto la foto. Miren, Ricky se parece a Dimon. Te pongo la foto, producción. Mírenlo, igualito. Igualito. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a la próxima llamada, igualito. Próxima llamada, buena noche. El paro de los camioneros. Mira, los camioneros protestaron y paralizaron las carreteras. Oigan, paralicen el Capitol y la fortaleza y no sobreven a la gente. A mí que no me cojan en caracolado, que como yo vaya en el carro y se me para un camión al frente, van a ver las que se van a formar. Van a ver un paro de verdad. Vamos, vamos, vamos con la próxima llamada. Ojera, qué pesta macho, pay. Mira, no, no te contesto lo que yo quiero porque, mira, tú, si vienes aquí y hueles, vas a sentir la peste. Y por último, miren, no van a pagar los reintegros hasta el 2016. ¿Pero qué usted esperaba de este gobierno de pacotilla? Mira, Alejandro, retírate con dignidad. Como no vas a devolver los chavos míos, ¿ah? ¿No vas a devolver los chavos míos? Este año te voy a enviar mi rollo de pesetas. De turba. Próxima llamada. Sí, ojera. Dígame. Una pregunta, tú no pagas planillas, ¿verdad? Porque no hay planillas para dinosaurios. Mira. Ay, siempre con el mismo cuento de las planillas. Mira, yo te voy a enseñar el dinosaurio, a que te enseñe el tiro láctido. ¿Ah? Ven aquí para que vean mi veloz y raptor. Hasta aquí el cantazo de esta semana. Nos vemos la semana que viene, canto de turba.